No vas a ayudarme con falsas palabras Nada que me digas calmará el dolor Déjame decir que lo viento mirará Habías elegido y fui yo el perdedor Un minuto sin favor me consume la actualidad Juro que tu morteras Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi mano sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi mano sin ti Sin ti, sin ti ¡Sé en mí! ¡Let's go! ¿Sabes qué? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo? ¡Date J! ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué se ha roto mi alma? No, sin ti, sin ti, sin ti ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué se ha roto mi alma? No, sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón ¡Vájate!